Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por su amable asistencia. Sean todos bienvenidos a esta firma de convenio de colaboración entre el INAIP Yucatán y el Honorable Ayuntamiento de Tinum. Y por supuesto también traemos el programa de INAIP en tu municipio el día de hoy. Esta firma de convenio de colaboración es en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. A continuación, escuchemos quiénes son las autoridades que nos acompañan para esta firma de convenio de colaboración. Está con nosotros la maestra María Gilda Segovia Chap, comisionada presidenta del INAIP Yucatán. Está con nosotros también, por supuesto, Alicia Aurora Góngora Mejía, presidenta municipal de Tinum. Nos acompaña también el licenciado Javier Montes de Ocas Centella, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Saludamos también a Lisa Amairani Jaupot, secretaria municipal. Ciudadano Jorge Emiliano Salgado Burgos, titular de la unidad de transparencia. Arturo Tumyam, comisario de Pisté. Saludamos la presencia de la consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Ivana Ongay Shakur. Bienvenida. Escuchemos a continuación las palabras de bienvenida por parte de Alicia Aurora Góngora Mejía, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tinum. Muy buenos días, creo que tardes. Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan en la mesa de presidio, nuestros invitados y nuestros invitados especiales que esta mañana nos acompañan en esta firma de convenio y también gracias a los regidores que nos acompañan, a los directores y a todos los que hicieron posible estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos aquí en la comisaría de Pisté de Chichen Itza, Tinum. Estamos esta mañana pues muy agradecidos con ustedes, con nuestro representante de Lunaip en el municipio, pues esta firma que realmente es muy necesario para tener esa vinculación entre ayuntamiento y el instituto y la institución. Entonces, creo que esta mañana, pues es una mañana pues de mucha importancia, de un trabajo que hace días venimos pensando realizar todo esto el día de hoy y hoy se hace realidad. Sé que en muchos municipios del estado se ha llevado a cabo esa firma y pues Tinum necesitamos necesariamente tiene que tener esta firma, este convenio con ustedes para el bien de todos y de todo el municipio. Quiero recalcar una pregunta que me hicieron hace un momento por la licenciada, pues que Tinum es un municipio grande, es un municipio muy importante porque estamos en un lugar privilegiado donde está nuestra zona arqueológica de la gran Chichen Itza, visitado por muchas personas nacionales, internacionales, visitado por toda la gente de todo el mundo. Por lo que nosotros necesitamos estar muy coordinados para que este municipio esté bien atendido por todas las dependencias del gobierno, por todas las instancias, que tengamos nosotros que hacer los convenios, los compromisos para que este municipio florezca, renazca una vez más porque ha estado en completo abandono muchos años, por lo que tanto las comisarías grandes, que son cuatro, como esas cuatro comisarías pequeñas necesitan la misma atención que la cabecera misma. ¿Sí? Ha estado muy abandonada la cabecera y que hoy, entre todos los regidores y directores, estamos haciendo ese trabajo en coordinación para que todo el municipio tenga un realce estos tres años que vamos a estar al frente. Y junto con todos ustedes, yo sé, junto con el gobernador del estado, que tiene ese interés de que TINUM sea atendido y con todos ustedes que venimos hoy a embonar para que esta administración tenga un buen resultado al final, estamos comprometidos para que esto suceda. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Estoy a sus órdenes y con el mismo compromiso de siempre, para que TINUM tenga un buen desarrollo, seguridad, pero sobre todo, una atención ciudadana como se merece todos los habitantes. Mi compromiso es por ti, contigo y por TINUM. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta, por su mensaje. Escuchemos a continuación al licenciado Javier Montes de Ocas Centella, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Ayer, platicando con un habitante de Selle, el único municipio de Yucatán que solicitó con un escrito con más de 500 firmas ciudadanas que se realizara un plebiscito para saber cómo se invertiría el presupuesto en las obras programadas para este año, me decía este ciudadano, Javier, es que las autoridades no quieren hacer bien su trabajo, no quieren informar cómo se va a gastar el dinero. Y yo le decía que no se puede generalizar y decir todas las autoridades, porque hay muchos servidores públicos en las poblaciones de Yucatán que sí se identifican con los ciudadanos y que le dan importancia a la participación ciudadana a la hora de gobernar. Y en un evento como el de este momento, donde la comisionada Presidente del INAIP, Yucatán, Maestra María Gilda Segovia Chab, a quien saludo y reitero mi gratitud por su invitación para atestiguar este momento, va a firmar un convenio general de colaboración con el Ayuntamiento de Tinum, que encabeza su Presidenta Municipal, Ciudadana Alicia Aurora Góngora Mejía, a quien agradezco su hospitalidad y saludo en nombre del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. Un evento como este refleja la apertura de la autoridad a la transparencia y al acceso a la información que los ciudadanos tienen derecho. Refleja el deseo de unión entre autoridad y ciudadanos en relación a un tema que es una petición de toda la gente, de todas las poblaciones, de todo el Estado, la apertura a la participación ciudadana por parte de las autoridades. Porque la transparencia significa autoridades que apoyan la creación y funcionamiento de comités de ciudadanos para vigilancia de obras. Autoridades que valoran los procesos de entrega-recepción cuando cambia el Gobierno Municipal. Autoridades que comparten con los ciudadanos sus planes y proyectos cumpliendo con la entrega y difusión en sus comunidades de sus catálogos de obras y acciones que su Administración realizará durante el año. Autoridades dispuestas a la creación de comités municipales porque entienden la participación ciudadana como un complemento importante para promover la anticorrupción y la adecuada rendición de cuentas. Y resulta muy oportuno este convenio entre el INAIP y el Ayuntamiento porque prepara a TINUM a integrarse a la implementación de la política estatal anticorrupción aprobada hace apenas un par de meses y que tiene un eje estratégico específico para apoyar el fortalecimiento de los municipios en el combate a la corrupción. Este convenio de colaboración pone a TINUM en la línea de esta política anticorrupción, pues en esta política se mencionan acciones como estas, diseñar estrategias y herramientas que simplifiquen los procesos administrativos para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones municipales, o esta otra, adoptar esquemas de profesionalización de los servidores públicos municipales a través de capacitación técnica y legal, o esta que dice promover la creación e instalación de comités o consejos municipales anticorrupción. Estas acciones están contempladas en la política estatal anticorrupción. Transparencia y anticorrupción, palabras que cada vez están más presentes en el accionar de las autoridades porque responden a un vivo clamor de los ciudadanos. Por eso, como ciudadano, celebro estar en esta mesa viendo cómo se ponen las bases para que la autoridad municipal le abra la puerta a la capacitación y transparencia, porque esto refleja una actitud de caminar hacia una cultura anticorrupción. Refleja abrir una línea directa de comunicación entre autoridades y ciudadanos. Una hermana mía que vivió hace mucho tiempo aquí en Pisté, una vez me dijo que Tinum provenía de dos palabras mayas y que su traducción literal significa allí demasiado. Pues como ciudadano, déjenme decirles, todo lo que puedan hacer en beneficio de la transparencia y anticorrupción allí y aquí en Tinum nunca será demasiado. Mucho éxito y felicidades por escoger en la firma de este convenio el camino de la transparencia y la anticorrupción. Hemos escuchado al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, licenciado Javier Montes de Oca Centella. A continuación, tendremos la firma de convenio de colaboración entre el INAIP Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum, por lo cual solicitamos amablemente a las autoridades responsables de llevar a cabo esta firma de convenio de colaboración sean tan amables de imprimir sus respectivas firmas en los documentos que marcan el día de hoy este convenio de colaboración entre el INAIP Yucatán y el Honorable Ayuntamiento de Tinum. Ahí están las autoridades imprimiendo sus respectivas firmas marcando este convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales INAIP Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Ahí están las autoridades firmando este convenio de colaboración, beneficio también de la transparencia municipal del Ayuntamiento de Tinum. Importantísimo también la transparencia en el municipio y por supuesto también la capacitación de todos los que son responsables también de realizar las acciones dentro del Ayuntamiento de Tinum. Ahí está la firma y solicitamos amablemente todavía faltan algunas firmas y posteriormente tendremos la foto en donde las autoridades, ahí está, nos enseñan este convenio de colaboración enhorabuena en beneficio a las autoridades también que acompañan a los que tuvieron a bien la firma de este convenio, sean tan amables también de ponerse de pie, ahí está, para la fotografía. Muchísimas gracias. Ahí está, esta firma de convenio de colaboración y se imprimen las fotografías correspondientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María Gilda Segovia Chap. María Gilda Segovia Chap. María Gilda Segovia Chap. Saludos con mucho respeto al presidente del Sistema de Estatal Anticorrupción, Javier, gracias por acompañarnos, a la secretaria municipal, al comisario municipal de esta comisaría de Pisté, gracias comisario por acompañarnos y por supuesto al titular de la unidad de transparencia de este ayuntamiento de Tinú. Quiero decirles que la firma de este convenio significa mucho, no sólo para el INAI-Piucatán y también para los ejercicios en materia de combate a la corrupción, como bien ya mencionó el presidente Javier. Significa mucho también para los trabajos que se están realizando hoy en día aquí en el ayuntamiento de Tinú. Porque sin duda, como le he dicho a otros alcaldes y alcaldesas, la transparencia es una obligación, pero también es una manera de decirle a la ciudadanía, soy la autoridad que elegiste en las urnas y soy esa autoridad que te rinde cuentas. Y justamente la ley dice que las autoridades están obligadas, no es una opción, así lo dice la ley, están obligadas a ser transparentes, a rendirle cuentas a la ciudadanía y a publicar la información que por ley deba de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y lo que busca este convenio es fortalecer esos lazos, presidenta, entre el INAI-Piucatán y el ayuntamiento de Tinú. ¿Para qué? Para capacitar al personal, presidenta, que deba conocer cómo subir la información y cómo ayudar al auxiliar, al titular de la unidad de transparencia a cumplimentar lo que dice la ley. Porque la misma ley también señala sanciones para quienes no cumplan con esta obligación. Precisamente de eso va a tratar el taller que hoy le van a impartir a los servidores públicos de este ayuntamiento. Porque necesitamos servidores públicos que conozcan el tema y que sepan cómo cumplir con esta obligación. El equipo de la presidenta municipal debe de estar capacitado para rendir estas cuentas. Porque son los brazos, porque son los ojos, porque son todo este cuerpo que integra al equipo llamado Ayuntamiento de Tinú. Y que sin duda respalda el gran trabajo que viene haciendo la presidenta estos ejercicios de transparentar la información. Desde el INAI-Piucatán, con la firma de este convenio, asumimos el compromiso de capacitarles y de estar las veces que sea necesario aquí, presidenta, para ayudarles a publicar esta información, para ayudarles a cómo responder las solicitudes que hacen los ciudadanos respecto al ejercicio del recurso público. Buscamos también con el programa de hoy INAI-Piucatán acercarnos y descentralizar las actividades que hace el instituto en la ciudad de Mérida y llevarlas al municipio. Por eso es que hoy estamos aquí y parte del equipo del INAI-Piucatán está aquí, en este programa de INAI-Piucatán, para que reciban esta capacitación. Hace unos meses, presidenta, nos reunimos en el municipio de Valladolid, los presidentes, las presidentas, con los titulares de unidades de transparencia, para un primer acercamiento, para decirles cuáles son estas obligaciones, porque nos preocupa, pero nos ocupa aún más que cumplan con las obligaciones de transparencia, porque como instituto tenemos la atribución, como ya les mencioné hace un momento, de aplicar sanciones. Pero no es el fin último. El fin último es que existan cada vez más ayuntamientos más transparentes y más comprometidos. Y con la firma de este convenio, el día de hoy, y con el programa que hoy traemos, buscamos este acercamiento y buscamos consolidar este combate a la corrupción. Y sin duda, la transparencia es un medio. Por eso es que en cada programa, en cada municipio donde estamos, y lo quiero agradecer, nos acompaña el Comité de Participación Ciudadana, su presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, el licenciado Javier Montes. Y se lo quiero agradecer porque ha estado en todos los municipios para enviar este mensaje también. Y también, necesitamos combatir la corrupción. Necesitamos autoridades que sean cada vez más transparentes. Y sin duda, este trabajo colaborativo nos va a permitir acercarnos cada vez más a ese objetivo. Muchísimas gracias nuevamente, presidenta. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Y reiterarles que en el INAIP Yucatán estamos a su disposición para trabajar de manera colaborativa. Muchísimas gracias. Yosbotik, titula, Kalech. Yosbotik, holpop, holpopil INAIP Yucatán. Jekutatunsh, Clarita, Bishabel, Clarita. Ahí está Clarita, viene a acompañar a nuestras autoridades. Hemos escuchado el mensaje de la comisionada presidenta del INAIP Yucatán, maestra María Gilda Segovia Chap. Aquí está presente también con nosotros Clarita, la botarga del INAIP Yucatán. Fuerte el aplauso para Clarita, Diosbotik. ¿Mi cutanik, maya, chanch, Clarita, mazima, cutanik, maya? Yes, aquí. Bello, aquí. Mazima. Alelo, si tanate, mi mascat, angkesh, ingles, ma, maya, y mazima? ¿Oa mascat, angkesh, maya? ¿Maya? Ucapela, malo, Diosbotik. Bien, y con esto damos por concluido este acto protocolario, que tuvo a bien la firma de este convenio de colaboración entre el INAIP Yucatán y el Ayuntamiento de Tinúm, por lo que agradecemos también a las autoridades. Presidenta, quiere dar un mensaje. Gracias. Gracias. Pues, muchísimas gracias y tenía yo que contestar un poquito de maya para que sepan que la presidenta también habla maya. Muchas gracias. Gracias. Gracias.